Hola Dora, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, tenemos entendido que en este mes de diciembre la Asociación Cartabio Crema va a realizar actividades muy importantes en favor de las personas que más necesitan. Coméntanos a qué se han proyectado. Bueno, buenos días. Este año, como cuarto año consecutivo, la Asociación Cartabio Crema sigue teniendo ese compromiso con las personas más necesitadas de nuestro distrito. Este año hemos tratado de cambiar lo que años anteriores veníamos haciendo, ¿no? debido a que el año pasado nos hemos encontrado con muchas organizaciones también que se han juntado para poder llevarle una alegría a los niños en esta Navidad y es por ello que nosotros hemos tomado la decisión este año de poder armar canastas navideñas para asegurarnos que las familias de escasos recursos puedan tener que compartir en su mesa este 24, ¿no? De la Nochebuena. Ahora, este, ¿van a de repente a pedir la colaboración de algunas personas para poder hacer llegar estos regalos o quizás algún tipo de canastas? Sí, este, nosotros como integrantes de la Asociación hacemos un aporte para poder adquirir canastas cada uno de nosotros. Nosotros somos 20 integrantes actualmente, integrantes activos, y hacemos la invitación a toda la población, la gente de buen corazón, personas solidarias que necesariamente no es porque les sobre, sino que tengan esa voluntad de poder ayudar a su prójimo. Estamos recepcionando víveres como son leche, chocolate, azúcar, mermelada, mantequilla, lo que consta en una canasta para esta Nochebuena, ¿no? Nosotros ya adquirimos los panetones, nuestra meta es poder juntar 100 canastas, Dios permita y sea mucho más con la voluntad de las personas que desean sumarse a esta noble causa, se les agradecería bastante, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra meta, los panetones ya los tenemos, pero si vienen más también se agradece, y en este caso hemos tomado a unos niños, ¿no?, que van a ser la representación de todos los niños de nuestro distrito, ¿no? Es un caso muy especial, el cual nosotros hemos escogido para poder darles alegría a esta Navidad. Ahora, ¿cómo pueden hacer llegar sus donativos? ¿A qué dirección? ¿O de repente a alguna parte? Sí, bueno, nosotros nos pueden encontrar, escribir a las personas de repente que están fuera, porque si bien es cierto, no solo colaboran gente que es de la U, se agradece también a los hermanos blanquiazules, celestes, que siempre están colaborando, nosotros tocamos las puertas de todos esos nobles corazones, nos pueden escribir a la página de la Asociación Cartabio Crema, a mi celular al 95-9373-959, me pueden encontrar también en Girón Real 45, o con cual, si conocen algún integrante de la asociación, sean sus familiares, amigos, conocidos, pues un tarrito de leche, una tableta de chocolate, va a ser muy bienvenida. Ahora, ¿cuántos regalos se han proyectado eso? ¿Todavía están...? Sí, igual tenemos regalos para repartir a niños que siempre estábamos llevando, como te comentaba, no va a ser como hacíamos los años anteriores, que íbamos a las huertas, hacíamos nuestro show navideño, a San José, Tupac Amaro, en chiquito íbamos a dos sitios, a Santiago, este año lo queremos cambiar para ya no llevar los regalos, como te digo, hay muchas asociaciones que se han juntado y la intención es que todos puedan tener algo, un poquito de lo que nosotros queremos colaborar y como hemos visto, ya por el segundo año consecutivo, se han formado, y es aplaudible, no es admirable como jóvenes, adultos, se han formado nuevos grupos, asociaciones, y te están llevando la alegría estos niños, entonces nosotros nos hemos proyectado por el otro lado, llevar quizás a personas que se encuentran abandonadas, no cuentan con un hijo, un apoyo, personas ancianas, personas que trabajan de sol a sol para tener algo en su mesa, y a veces tú sabes encima que todos los bienes de primera necesidad han subido, están los precios por los cielos empezando por el panetón, esa es nuestra intención este año, llevarles que ellos tengan que compartir en su mesa esta Navidad.